El presidente Donald Trump restringió el domingo el ingreso a Estados Unidos de extranjeros procedientes de Brasil, que tiene la segunda mayor cantidad de casos confirmados de COVID-19. Trump ya había restringido a ciertos viajeros procedentes de China, Gran Bretaña, Irlanda y otros países de Europa, y en menor grado de Irán. No ha aplicado prohibiciones a los viajes desde Rusia, con el tercer mayor número de infecciones en el planeta. Estados Unidos tiene la mayor cantidad de infecciones en todo el mundo, con más de 1,6 millones de casos confirmados y se prevé que el número de muertos rebase pronto los 100 mil, según un conteo de la Universidad Johns Hopkins. Brasil, el país más afectado de Latinoamérica, es segundo a nivel mundial con más de 363 mil casos y al menos 22 mil 666 defunciones. Esta mujer dijo que ella cree que el presidente brasileño Jair Bolsonaro no cree mucho en el virus. Él no cree que nuestro país necesita tomar medidas, dijo. Yo pienso que necesitamos a un presidente que tome este tipo de decisiones. Bolsonaro ha minimizado reiteradamente al coronavirus, llamándolo una gripita e insistiendo que el cierre de negocios y el emitir recomendaciones de confinamiento generará a la larga más adversidades al devastar la economía. Rosalba Ruiz, Associated Press.